Un Locker es como una iniciativa que busca concretar como un espacio físico de trabajo donde pudiéramos desarrollar proyectos. Estamos aquí para compartir lo que sabemos pero también para aprender de cualquiera que tenga algo para compartir con nosotros. Es como digamos un Hacker Space. Nos juntamos un montón de gente de diferentes disciplinas que de alguna manera estamos inconformes como con las cosas de la misma manera. Un Hacker sería alguien que digamos ve un terreno baldío y en vez de pasar y criticar que es un basurero y que nadie hace nada, pues llega y coge una bola de barro con semillas y lo que crecen unos girasoles o así puedes aprovechar y reutilizar todo lo que más se pueda. Este espacio es el garaje de Casa Tres Patios. Pues muchas de nuestras actividades se enfocan en el reciclaje. A menudo intentamos darle nuevos usos a las cosas que encontramos. Entonces aquí tenemos por ejemplo este juguete que simplemente lo adquirimos por dos mil pesos, que lo desbaratamos y le pusimos un arduino que transforma en una señal y la pasa al computador y de ahí lo transformamos en una señal que podemos usar para generar música. Para lo de Mela pues estamos viendo como otra manera de reinterpretar las cosas desde el bajo coste. Bueno, este es un piano de juguete. Con esto estoy integrando varias tecnologías y estoy haciendo un reciclaje electrónico desde varias partes. Y acá con esta tarjeta del piano lo que hice fue hacer cortocircuitaje creativo. A veces se nos dañan las cosas y eso hace parte de nuestro método, quemar, hacer errores, y de ahí de ah, eso es interesante, ¿qué pasó ahí? Y ahí aprendemos. Acá tengo un ejemplo que es un ritmo muy básico a dos tiempos. Y es súper análogo. Todo eso a partir de un tornamesa recogido en la basura, en los puentes. Hay gente que está muy enfocada en la electrónica. Yo soy más, por ejemplo, a la final software. Otros que son muy destrozados con la mecánica. Y así formamos un grupo que nos complementamos muy bien. ¡Suscríbete al canal!